...la invitada a ver esto, ella ya había venido a ver el espectáculo del campo que hicimos en la serie y en dos partidos anteriores y le dije, mira, pero vos la hacés la milonga, ella la hacía en otro lugar a trabajar le digo, ¿por qué no nos convencís a tu público? que no es una vez mentira, los que bailan tangos realmente son...